Música Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar El disco es el Argentina Son Book, es como el cancionero Como los Yankees llaman el Great American Son Book Yo vi un Great Argentina Son Book En la temporada que pasa aquí estuve como un año viviendo Y yo vine mucho tiempo a tocar con Calamaro, muchos años seguidos Y la verdad es que ahí me enganché con el repertorio En la temporada que yo estuve aquí viviendo en Argentina Me alquilé un departamento y decidí estudiar tango Y acercarme un poquito más al folclore, al rock nacional A todo lo que haya pasado y hacerlo un poco desde mi punto de vista De la guitarra como cantante Por eso también el disco es bastante ecléctico y amplio en cuanto a estilos No es un disco de tango Si bien lo he visto en algunas tiendas en la sección de tango Dije, Dios mío, me van a matar Bueno, de tango, yo no soy tanguero, soy español Pero arca todo lo que yo vi desde fuera Desde Gardel, Atahualpa, El Cuchi, Luis Alberto, Charlie Y los más jóvenes como sería Fito o Andrés No solo es una cosa que sale la colonización de allí y aquí Sino que nosotros tenemos un montón de influencia De la música argentina, la música cubana también Entonces ahí evidentemente está la conexión Yo lo encuentro Luego mi obsesión por los sonidos norteamericanos Evidentemente todos los guitarristas eléctricos del mundo miran hacia B.B. King, el blues, el country, el jazz Eso siempre, yo viví en Estados Unidos mucho tiempo Pero en un momento tanto viajar por América Latina Quise como unir las tradiciones de América del Norte y la del Sur La tradición suramericana Que tiene riqueza absoluta en música, en guitarra, en estilos Tiene una identidad espectacular Luego está la particularidad de la locura de Porteña De la ciudad, me refiero a la locura en el buen sentido Lo que es la ciudad, vivir aquí Todo eso influye también En principio el disco iba a ser instrumental Hacerlo todo con la guitarra como cantante Con lo cual en meterapia sola A Gardel A Gardel lo tenía que meter sí o sí Porque no sé, mis abuelos escuchaban a Gardel En España se escuchaba Luego también Calamaro me descubrió Por ejemplo La Pulpera de Santa Lucía Que es un vals muy antiguo Él me la recomendó Cito me recomendó a escuchar a Cuchi Cuchi Ligizamón Yo conocía a los hijos en Salta Fue una investigación Luego los rockeros Obviamente pues yo ya conocía Conocía personalmente a Luis A Charlie Yo era muy fan de Almendra también Y de Serú O sea que por ahí no fue difícil Luego fuimos armando un poco el repertorio También con los consejos de los amigos músicos ¿A quiénes llamaste para este disco? Mira el primero que se sumó Fue Bumburi, Enrique Bumburi Luego Diego El Cigala Y ya Fito Paez vino al estudio también Cantó Y ya obviamente Andrés Calamaro Con el que tanto tiempo toqué Estaba ahí cerca ¿no? Y también cantó La verdad que hicimos La Pulpera con él A dúo Lo cantamos a dúo Y luego en México Eli Guerra También colaboró Así que bueno en un momento Lo que yo es un disco low cost Porque es como nosotros hacemos los discos Low cost Se convirtió en un disco De un Dream Team Espectacular ¿no? Con todas estas colaboraciones ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra Dime ¿Por qué la noche es tan larga? 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 Gracias.